¿Cómo les va? Bienvenidos a Paralquilar Balcones. Claro que sí, un programa con humor de cuarentena hecho por gente que nunca debió haber salido de su casa como Tevez con el palo de golpe, Taldil, básicamente, ¿no? Estas son las misceláneas del día. Misceláneas. El presidente Alberto Fernández reconoció que la velocidad del contagio del coronavirus es la más alta desde que la enfermedad llegó al país, por lo que deberíamos estar en fase 1, es decir, en cuarentena absoluta. Pero antes, antes, nos deja salir para hacer una sola cosa. No, mentira, mentira. Mentira, la huevada esta. Que Alberto dijo que deberíamos estar en fase 1 es una verdad grande como el hijazo que nos estamos comiendo en esta pandemia. La chota. Sí, dije hijazo, como un hijo grande. La chota. Y para que no queden dudas, el gobierno, en realidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anticipó un récord de contagios que evalúa restricciones y que la cuarentena, tal y como la conocemos, entró en etapa de revisión. Bueno, cagamos. Lo peor no pasó. Me parece que no voy a ser el único que se va a quedar en la casa con el pijama puesto, sí. Mientras tanto, Guillermo Moreno consideró que la decisión de expropiar Vicentín fue apresurada. El ex secretario de Comercio Kirchnerista dijo que el presidente de ninguna manera puede intervenir en la empresa porque está en convocatoria de acreedores. Así que no sé si decir el ex secretario de Comercio Kirchnerista o el ex kirchnerista directamente. Pero esto no termina acá porque Alberto le contestó a Willy Brown, mirá. Hoy a la mañana nos sorprendía que Guillermo Moreno se oponía a esta decisión. Guillermo Moreno se preocupó por eso realmente, pero le quiero Moreno que se preocupó por la dignidad, antes que entre con guantes de bols y matones para una sangre de años. Confirmado, ex secretario. ¿Qué pasó? Y de un ex a otro hablamos del ex ministro del interior, Rogelio Frigerio, que analizando al gobierno de Cambiemos dijo que fue el más débil de los últimos 100 años. ¿Cómo puede ser? Es cierto, solo contó con el apoyo de Estados Unidos, el FMI, el G20, los sindicatos, la mayoría de la prensa y más de la mitad de la población en las elecciones de medio término. Virginia Lago fue tendencia en las redes por su vuelta a la televisión, en este caso haciendo unos micros, enseñando a los adultos mayores a usar la tarjeta de débito, mirá. Hola, ¿cómo están? No, qué pregunta, no. Me imagino que estarán como yo, un poquito cansados de estar adentro. Y un poquito preocupados. Y con unas ganas tremendas de que vuelvan los besos, los abrazos. Que tanto extrañamos. Y hemos vivido tantas, tantas cosas, ¿no? Quiero invitarlos a aprender algo nuevo. Aprender a usar la tarjeta de débito. Sí. Así nos vamos a la caja de los bancos, con el peligro de contagiarnos. Hay que animarse y acostumbrarse. Hasta que Virginia termina la explicación, acá ya te clonaron la tarjeta y te vacieron la caja de ahorro, viejo. Qué tremendo, qué tremendo, bien por Virginia. Che, ayer Mariano Ojudica hizo una dura... No se rían, no se rían, chicos. Decía, hizo una dura confesión a la gente, mirá. Hay un estudio de la UBA que dice que la mayoría de los argentinos, más de la mitad de los argentinos, piensa que tuvo coronavirus. Yo creo que muchos... Yo te voy a decir una cosa. Sí, yo creo que mismo. Vale, vale, vale. ¿Vos de qué lado estás? ¿Y cree que ya lo tuvo? ¿Vos estás convencido que tuviste? ¿Tuviste algún síntoma? Sí. ¿Perdiste el olfato? No, no estaba de moda todavía yo de perder el olfato. Tienes razón, Yudica, pero el olfato se puso de moda ahora, como el TikTok. Claro. Hola. Sol, soy el director comercial de una gaseosa reconocida mundialmente. ¿Coca? No. ¿Pepsi? No, no importa. Mirá, te queremos hacer un comercial con nuestra marca. Ah, dale, joya. Buenísimo. ¿Dónde hay que grabar? ¿Tema ropa, maquillaje? ¿Cómo es? No, no. ¿Viste que con esto de la pandemia eso se complica un poco? No importa, no te preocupes. ¿Tema guión? ¿Me lo mandás así ya lo voy viendo? No, no, tampoco. No, no, guión no tenemos. Bueno, tampoco tenemos guionista. ¿Cámara? Tampoco. ¿Microfonista? No, menos, menos, menos. Lo que podemos es mandarte una botella de gaseosa. ¡Joya, dale! ¡Qué pobreza, ¿no? Salpérez promocionando una bebida cola. ¡Qué redundante todo! ¡Qué grande, un grito sojado! Che, atención, el más rolinga de los economistas. Javier Milei volvió a disparar munición pesada contra el gobierno al que acusó de cometer crímenes de lesa humanidad por el caso Vicentín. ¿Por el caso Vicentín? Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Cuando es hecho así de manera simultánea, en varios frentes, constituye un delito de lesa humanidad. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Yo pondría el derecho a la libertad segundo, pero no importa. Vida, libertad, propiedad. Está bien, digamos. Pero están en el mismo nivel de segundo. Está bien, digamos. Sí, el primero es a la vida, porque sin la vida no tenés ni propiedad ni libertad. Bueno, menos mal que estás de acuerdo con lo más importante es el derecho a la vida. Ahora, si lo más importante es el derecho a la vida, no entiendo por qué están en contra de la cuarentena. No importa, no voy a... Ok, atención, esto es así. Ahí está. Che, con la pistola esta, bueno, es parecida. Te tomás la temperatura y con el rociador le tirás alcohol en las manos a todos los que iban a entrar. ¿Entendido? Pistola en la frente, alcohol en las manos. ¿Entendido? No se hable más, viejo. A verla en este espacio. Era al revés. Era al revés. Lo loco que se queda tranquilo como diciendo, hice lo correcto. Si todavía no nos extinguimos, es de pedo, sépalo. ¡Bueno, ruso! Otro que se subió a la ola de críticas por el maratón porteño de estos últimos días fue ni más ni menos que el comandante Cunio. Y lo hizo fiel a su estilo. Una escena dantesca y pornográfica de miles y miles y miles de porteños de mierda saliendo a las calles en multitudes, cual maratón de COVID-19, a trotar, transpirar, refregarse, manosearse, escupirse en los bosques de Palermo y donde carajo podían. E hicieron lo que se les cantó, las pelotas. Olas de gente que no pueden ir a un recital, pero se pueden amontonar de a 30.000 pelotudeando en Palermo. Eso sí, epidemiológicamente permitido. El gobierno ha decidido que la cuarentena se terminó. Todo el resto es chamullo, verso, mentiras. Las escenas, a ver, director, mientras ya a esta hora todos los pelotudos porteños están moviendo el ojete en masa. Olas de pelotudos que se van a ir a contagiar todos juntitos a los bosques de Palermo, porque ahora los focos ya no van a estar en los barrios humildes. Van a estar en los departamentos de Avenida de Libertad, Orbelgrano, Flores, Floresta. Y agarrate de esta, como dicen los chicos. Buen remate, buen remate. Ahora, Santiago, yo te recomiendo, no sé, salir a trotar un poquito, viste, que te despejás. Dicen que te bajan la ansiedad, la violencia, las cositas. Marca chiflo y barrio. Un besito. En las antípodas de Santiago está Raúl. Raúl Dubouloy, un reconocido periodista de Villa Ocampo, que tiene un mensaje muy lindo para sus vecinos. Así que le pido que se cuiden. Gracias por esta oportunidad que me diste. Y bueno, yo soy un mensajero de la esperanza. A mí, la mala onda, hay gente que le gusta la mala onda, bueno, vaya a ellos. Pero vamos a salir mejor de todo esto. Y que pronto pase. Y ojalá que mueran los cuatro contagiados. Y que esto no aumenta. Pero pará, ¿no eras el mensajero de la esperanza y la buena onda, Raúl? Imaginate si no, ¿no? No quedara igual. Y a pedido del público. Es momento, claro que sí, de nuestra sección. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. En este caso nos vamos a la nube, donde parece que hubo una fiesta loca. Sin guantes, ni mascarilla, e incluso tosiendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Fiesta loca. Violaron la cuarentena y se enfiestaron. Un vecino, claro, cansado de escuchar del otro lado la fiesta, estaban todos enfiestados. Fijate la cantidad de detenidos, 24, Carlitos. Es una barbaridad lo que hicieron. Rompieron la cuarentena y se fueron a una fiesta. Están locos. Que no solo eso, tomaron la vereda, bloquearon todos los accesos de los autos, salidas, y encima hicieron la fiesta loca. Te digo una cosa, te digo una cosa, estos son unos tarados. No sirven para nada. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. De que alguien le avise a Cunio que Lanús no queda en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos con el tema del día. El tema del día. Parece que no contento con sus manifestaciones en redes sociales. Gabriel Levinas ahora continúa con su cruzada anti-cuarentena por los programas de televisión. No, porque cuando uno la milita, la milita en serio. Te invito a ver esta triste historia. Grandena, Gabriel, buen día. ¿Cómo estás? ¡Holi! ¿Qué tal, comandá? Tranquilo. Gracias por estar ahí. No, barzo. Gabriel, ¿cuál es tu postura con el tema? ¿La podés desarrollar un poco más? Te leí lo que dijiste. Decidí no aceptar más la cuarentena impuesta por el gobierno ya que es anticonstitucional. Voy a cuidarme a mí y a los demás como considera adecuado. La única forma legal de impedirme la libre circulación es el estado de sitio. Ellos hacen lo que se les cante o lo que se les canta. Yo también. Pero ¿por qué no querés tener más nada que ver con esta cuarentena? Hay que aplanar. Decidió. ¿Qué cuento? Yo creo que la cuarentena fue dispuesta y fue correcta. ¿Vos que la estás cumpliendo, además? Para entender el contexto. Aclaremos que la estás cumpliendo. Sí, sí. Por supuesto que es... Factor de riesgar. La sociedad, hay un montón de actores, políticos, intereses. Todo eso funciona. De repente viene el coronavirus. ¡Coronavirus! Y el presidente nos dice, tenemos que parar todo. Tenemos que dejar de salir. Tenemos que dejar de producir. Tenemos que dejar de hacer todo lo que hacíamos para poder dedicarnos a resolver este problema. Muchísimas gracias. Ahora resulta que a partir de que empezó a evolucionar el tiempo, nos dimos cuenta que solamente los que parábamos eran nosotros. Nosotros no podíamos salir. ¡La receta! Aprovecharon la pandemia. La pandemia se expanda. Y de que la sociedad estaba frenada y casi te diría imposible para defenderse, para poder hacer un montón de trapizondas y cosas que realmente quedaron a la vista. ¡Guau! Pero, por ejemplo, en el medio de ese camino, cuando uno, yo, igual que Viñasqui, yo tengo hijos, tengo nietos, que no los veo... Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina, pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vió por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, la vió por WhatsApp. ¡Y Viñasqui! ¡Ay, nació mi sobrina y no lo puedo ver! ¡Y mi abuela no lo puede ver, me sufrí! Y me la banco, me he bancado cosas perdias en la vida. Pero me la banco si yo veo que el que dirige hace otro tanto. Prometo, prometo tener en cuenta esto. Israel ganó la guerra, porque el tipo que va a la guerra es un comandante que dice, vení, seguíme, y no dice, vos andá y yo me quedo tomando el té. Entonces, cuando vos ves que el presidente va a Villa Langostura, que eso fue lo que me sacó del todo, va a Villa Langostura, innecesariamente, inaugura algo que ni siquiera funciona y que ya había sido inaugurado antes. Y lleva, porque él dice que fueron nada más que 20, es cierto que la comitiva era 20, pero al mismo tiempo, concejales, funcionarios de otros lados, llegaron a ser 150 en un lugar que no tenía hasta ahora coronavirus. ¡Coronavirus! Y encima se abraza con una chica de 7 años y hace una selfie. Esto sucedió ayer. ¿Dónde? Villa Langostura. Precisamente, ¿en dónde? En el centro de convenciones. En este contexto, Alberto Fernández decide viajar a Neuquén, Villa Langostura, para reinaugurar una planta de residuos cloacales. Pero claro, no va solo, va con una comitiva. Fue con 7 de la delegación, más 7 de la casa militar, más 6 que era policía de custodia. Yo me estoy rompiendo el culo, quedándome en casa, tratando de trabajar, salir por televisión sin salir, maniatado en esta situación, y él se caga en nosotros. No me siento que el presidente me esté cuidando, en absoluto. Y lo que nosotros no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos. Sobre el tema de los testeos, cuando el ministro de Salud, Inés González García, en su momento, dijo que no iba a llegar a la Argentina el coronavirus. ¿Qué significa para usted que haya un argentino con coronavirus, aunque esté en Japón? Bueno, no significa una posibilidad, pero una posibilidad por estar allá el argentino. No es un riesgo para los argentinos esto, ¿no? Cuando él se dio cuenta que sí venía, en lugar de comprar millones, medio millón de tés o un millón de tés, que era lo que podía haber comprado en ese momento, compró solamente 35.000, para una posibilidad de 44 millones de habitantes. Te quiero decir que hubo un error inicial, que todavía no lo estamos pagando. ¿No crees que puede ser un poco peligroso el mensaje de abandonemos la cuarentena, cuando evidentemente hay mucha gente que no sabe cuidarse por sí misma? No hice una apología para que el otro haga lo mismo que yo. Yo dije, yo no acepto esto, yo me voy a cuidar a mí mismo, porque lo voy a hacer mejor de lo que me cuida el gobierno. ¿Queda claro? ¡Gracias! ¡Oh, bien, Martín! ¡Estamos afuera, loco! ¡Bien, bien, bien, bien! El informe está afuera, Levina se está adentro, y por eso se queja. Alguien se quiere ocupar del tema, por favor. Vamos a hacer una pausa. Tras ella, Marcos Patroneli. Y claro que si el multicampeón te los va acá, para alquilar balcones. Pausa, ¿dónde vas a ir? Quédate en la casa. ¡Buena, Ruso! Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias! 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 Para conducir en el Canal de la Ciudad, hay que tener un currículum impecable. Martes 16 de noviembre del año 1999, se está retirando ahora el equipo nacional. ¡Yo me dejo buscar por ustedes! Cinco metros antes del partido, suficiente para irte a buscar a la Berri. ¡Mirá, Nacho, tranquilo! Una foto conmigo, medio comprometidora, te va. Nacho Goano, has recorrido un largo camino, muchacho. Bienvenidos una vez más a este gran show que se llama Hoy nos toca la 10. ¡Vamos! Seguimos con vos, acá en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias! ¿El COVID-19 es el comienzo de un nuevo mundo? De la cuarentena en realidad no se sale, no es que se va a salir. ¿Estamos asistiendo al quiebre de un paradigma? También las empresas están viendo alternativas de cómo reconvertirse, de cómo poder empezar a facturar nuevamente a pesar de la cuarentena. ¿Existe un nuevo orden de cosas? Todo lo que se pone sobre la mesa del retraso que hay en la Argentina y que la pandemia ahora solo lo que hace es evidenciarlo aún más. Diana de Glauwe junto a su equipo buscan encontrar todas las respuestas en Hoy nos toca la noche, de lunes a viernes, aquí en el Canal de la Ciudad. Seguimos en Paralquilar Balcones, momento de entrevistas. Lo dicho, el tres veces campeón del Dakar, nada más y nada menos, el señor Marcos Patronelli. ¿Está del otro lado? ¿Qué pasa, Diego? ¿Pero cómo le va? Mirá qué te has comprado. El tipo, yo lo conocí, pero con un overol arriba de un cuatri, todo lleno de barro, pelo largo. Es un empresario el tipo ahora. ¿Cómo le va? Bien, Diego, bien, bien. Tantos años sin verlo. Es cierto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están las flores? ¿Cómo están con todo esto las flores? Las flores bien. Bien, por suerte, bien. No tenemos casos. Ajá. Así que, nada, eso es reimportante. Y, bueno, la verdad que está bastante cerrada. Ajá. Está buenísimo porque no entra gente de afuera. Y, bueno, yo pienso que hay que mantenerse así, no queda otra. Hay que cuidarse, claro, claro, claro. Pero, bueno, es una situación complicada, Diego. Sí, sí. Yo digo que en algún momento nos va a tocar. Ojalá que no. Pero, bueno, es lo que uno piensa, ¿no? Oye, Marcos, esto que esté cerrada es que no entra prácticamente nadie afuera, pero dentro de las flores. ¿La gente se mueve normalmente o igual se queda en su casa? Está restringido, pero está normal. O sea, vos salís al pueblo y la gente anda por todos lados. Hay gente que se cuida, gente que no. Es como todo. Pero estamos bien. O sea, yo pienso que si no aparece ningún caso, estamos tranquilos. Ahora, cuando aparezca algún caso, vamos a estar... Hay que irse a vivir a las flores, entonces. No digamos nada. No te van a dejar entrar. Yo digo que soy amigo tuyo, no sé. No. Hacemos entrar, digo, no hay problema. Escúchame una cosa. Está en la empresa, cuéntenos un poco. ¿A qué se dedica? Porque la gente por ahí le perdió el rastro. Pero este tipo estaba recontra loco. Andaba en un cuatria a velocidades, pero quiere decir, indescifrables. En lugares realmente muy peligrosos. Ganando Dakar y demás. Y ahora está sentado en una oficina. No, no, no. Estoy todo... A ver. Yo no cambié nunca, Diego. Siempre estuve en la fábrica. Claro. Y de los 15 años acá. Y siempre las carreras eran nuestro hobby. Claro. Yo con el Dakar nos dedicamos un poco más profesionalmente. Pero siempre en la fábrica, en la producción, depósito. Hago toda la compra de todos los materiales, de todos los productos que fabricamos. Sí. Estamos acá innovando, diseñando. Siempre se hacen cosas nuevas. Contentos. No podemos decir nada. Tenemos trabajo. No nos podemos quejar, Diego. Y escuchame. Y despuntan el vicio ahí con Ale, con tus hermanos. ¿Se sube una moto o ya está? Ya fue. Estamos medio tranqui, che. Vos sabés que... Siempre nos tira o cuando nos juntamos con amigos. Che, vamos a entrenar, vamos a hacer algo, vamos a correr. Pero es todo bla, 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 bla. Y no salimos a la pista. Les agarró el viejaso. Esa es la realidad. A los patriarcas les agarró el viejaso. No sé si nos agarró el viejaso, pero... Es trabajo, familia, familia, trabajo. Mirá. Mirá que peronista todo. Pero bien, Diego. Sí. Nos dedicamos. Siempre tenemos nuestros cuatris, los autos. Bien. Tenemos nuestro hobby, digamos. Pero pasa que ponerse a entrenar y... Es duro, claro. Y entrenar, y entrenar, y salir a correr, digamos, ir a competir y demás. Ya tenemos casi 40 años y demanda más tiempo. Y la verdad que el tiempo no lo tenemos. Ahora, si me decís que mañana no trabajo más, me subo arriba del cuatriso a entrenar. Che, vos, eso que contás, Marcos, es algo que ha pasado a nivel general. Yo recuerdo, no sé, seguramente porque ustedes también lo generaban, me acuerdo de la pasión que había acá, el fanatismo que había por ustedes y por otros corredores argentinos y demás. Había como una pasión muy fuerte. Todos los años llega el Dakar, llega el Dakar, llega el Dakar. O el Dakar, como le dicen en realidad. O sea, ¿ha bajado eso? Digo, esto que les pasa a ustedes, ¿es un poco lo que pasó en toda la Argentina? ¿O dónde quedó toda esa pasión, todo ese fervor por esta actividad? Yo digo que el Dakar fue cayendo de a poquito, ¿no? Ajá. 2009, 2010, 2011, hasta el 2012, te diría que fue muy explosivo. Y después como que la gente ya lo conoció, como que se cansó de verlo, me parece, ¿no? Ajá. Y empezó a verlo el fanático, el fierrero, el que le gustaba meterse, no sé, en el medio del desierto e ir a mirarlo, pero yo digo que fue cayendo, como que cansó mucho. Por eso está bueno que se haya ido, me parece a mí. Ah, mirá. Y ojalá que vuelva, no sé, de acá a tres, cuatro, cinco años, puede llegar a hacer una novedad nuevamente, ¿no? Y ahí, descartás absolutamente volver, suponete que vuelve el Dakar a la Argentina, decís, che, vamos, Ale. Claro, Diego, mirá, yo no descarto nada. Ah, bien. El último Dakar con Ale, no sé, 2015, habíamos dicho no correr más. Y salió una charla un día y dijimos, che, lo corremos, dale, lo corremos. Lo corremos y se corrió. Y arranca. De la nada. Claro, no, 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 estamos, o sea, no estamos viejos, no estamos, obviamente estamos totalmente desentrenados, pero estamos bien físicamente, o sea, no estamos hecho mierda. Bien, no, 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 ya no dije semejante cosa, quiero aclarar que a los humos se lo ve un poco más compuesto, se lo ve más rozagante, ¿puede ser? Estamos un poquito más gorditos. Un poquito, pero apenas, apenas, puede ser la cuarentena también. La cuarentena influeche mucho. Nada. Che, a propósito, eso no hay nunca, Diego. Me cuentan que haces muy buenos asados, que estás cocinando mucho. ¿Puede ser? Sí, vos sabés que se me dio, se me dio por hacer asaditos y está bueno. Es una manera de pasar un buen momento, invitar a la familia, compartir y demás, ¿no? ¿La especialidad? Muy bueno. ¿La especialidad cuál es? Asado al asador. Este que en el campo se compra el costillar entero. Muy bien. La vas en la tierra, el fuego y para mí me esforzado. A vos me estás contando todo esto y te vas a decir, me quedas sin tirarme o llorar, pero desconsoladamente. Escuchame, ¿hay algún vegano en las flores o no? ¿Se conoce el paradero de alguno? No, no, no sé, no. No hay. No, no lo tengo. No lo tiene. No lo tiene. Che, y además está la banda... Lo que te puedo decir es que no es lo mismo hacer un asado clavado en la tierra, en el campo. Que hacerlo en una parrilla con piso de hormigón o piso de ladrillo, digamos. Me estás matando. No es lo mismo. Me estás matando. Te hago morder ahí, ¿eh? Vos sabés que me estás matando, ¿sabés? Te hago morder un poco. Escuchame. Estás invitado, Diego. Estás invitado. Después de esta cuarentena y todo este lío que tenemos... Ahí está. Estás invitado. Decíamos con Clarita, che, hay que invitarlo a Diego que se venga a comer un asado. Dale. Iré, escuchame. ¿Y qué pasa con la banda? Porque hay, digamosle a la gente que hay una banda de rock importantísima ahí en las flores que está básicamente constituida por los patronelli, en pleno. Capitán, ¿no? Mirá, la cuarentena hizo que con Toto, mi hermano, con Gabriel y Fafito, nos estamos juntando una o dos veces por semana. Y hacen ruido. Estamos haciendo temas nuevos, ensayando. A ver, como siempre, Diego, jodiendo, hacer un poco de ruido y pasarla bien. Qué bien. Pero yo digo que si seguimos así, podemos tranquilamente salir a hacer un par de fechitas para pasar el rato, ¿no? Bueno, bueno. En cualquier momento en el Ola Palooza, ¿eh? Atención. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se congeló? ¿Se congeló? ¿Estás ahí? Che, Marquitos, hacemos la última. Es raro porque las flores están de joda, básicamente. Están como si estuvieran, ya está, ya están como en Europa, en Barcelona. Están yendo en playa, arrancan. Pero suponete que estuvieran en cuarentena total, absoluta, Marquitos. No nos dejan hacer nada, ¿no? Hasta fin de año. Pero antes de meternos a todos adentro, inclusive ustedes, que la están pasando bastante bien, hay que decirlo. Pero nos dejan hacer una sola cosa. Salir para hacer una sola cosa. ¿Qué hace Marcos Patroneri? Y, lamentablemente, ahí sí capaz que agarro para un circuito, me voy a entrenar y... Vos sabés que la primera semana, los primeros 10 días de la cuarentena, cuando recién arrancó, yo digo que toda la Argentina entera estuvimos muy encerrados. Todo el mundo estaba en su casa y no salíamos de casa. Nos daba miedo salir de casa, íbamos al supermercado, llegamos a casa, sacábamos la ropa, el lavarropa, el col, no sabíamos lo que teníamos que hacer. Después se fue flexibilizando bastante la situación. Pero es feo, ¿eh? La pasamos mal, ¿eh? No está bueno para nada. No, ¿quiere que le cuente? Yo me imagino la gente que vive en un departamento, en Capital. Los compadezco, hay que estar, ¿eh? Me levantaste el ánimo, Marco, gracias. Cuando estoy mal, te llamo de vuelta. No, un fenómeno. Marquitos, no, pero la realidad. No, ya lo sé, usted me habla del campo, del asador, de la vida normal y quiere que le diga, estoy deprimido. Le mando un gran abrazo a usted y a toda su familia, son todos, todos unos grosos y los quiero mucho. Les mando un gran abrazo, Marquitos, que anden todos muy bien y que sigan todos bien. Un abrazo grande. Un abrazo grande, saludos a toda la familia. Ahí está, Marquitos Patronelli ha estado acá para adquirir balcones. Nos encontramos mañana a 9 y cuarto de la noche aquí en el Canal de la Ciudad. Un éxito. ¡Qué zoom, que va a vincar! ¡Vos seguime a mí!